Inventario 15BA2469, Renault Sandero, modelo 2012. Esta unidad presenta daños en la parte baja. Tuvo golpes en la parte baja. Fase azafada. Fase de ruta. Suspensión dañada. Rin izquierdo con daño, llanta con daño. Motor aparentemente en buenas condiciones. Anticongelante. Batería. Computadora. Tiene aceite. Buen nivel de aceite. Golpe en salpicadera derecha. Calaveras en buen estado. Calaveras en buen estado. Calaveras en buen estado. каждый lado. El lado. Regriendo. Regriendo. Perdón. Seguro algo. SOPHICADOR Jiménez. Hasta arriba. izquierdo, presionando en rayon, entierro de la unidad, volante en buen estado, tablero en buen estado, asientos aparentemente sin daños, vestiduras en buen estado en buen estado.